Mayela Laguna, ex esposa de Luis Enrique Guzmán, reacciona al examen de ADN que este le realizó a su pequeño hijo Apolo y asegura que él sí es el padre. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. La ex esposa del hijo de Silvia Pinal le agarró tundamente los resultados de ese examen de ADN que Luis Enrique le realizó al pequeño y asegura que hay algo turbio en todo esto. Y es que en las últimas horas los integrantes de la dinastía Pinal nuevamente se encuentran en el ojo del huracán, después de que el único hijo varón de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, compartiera un comunicado en el que detalló que no es el padre biológico del pequeño Apolo, hijo que tuvo con su expareja Mayela Laguna. Fue el pasado 27 de junio cuando los abogados del hijo de la estrella del cine de oro subieron un escrito en el que se aseguraba que se le hizo una prueba a Apolo y resultó que había cero compatibilidad en su ADN, por lo que Luis Enrique confirmó que comenzará con las acciones legales para que el menor quede desvinculado de la familia Pinal. Ante esto Mayela reaccionó a las declaraciones de su expareja y subió un comunicado expresando que no existe certeza de que la prueba de ADN que se le aplicó a su hijo sea adecuada, además desconoce cuál fue el método que se le aplicó. Esto es algo de lo que dice Mayela en el comunicado. De lo anterior se desprende que no existe certeza alguna respecto de la adecuada práctica de la prueba de ADN que refiere el señor Guzmán Pinal, pues no se precisa cuál fue el método o muestras tomadas, se lee en alguna parte del escrito. Además Mayela aseguró que el pequeño de 4 años de edad fue reconocido legalmente, por lo que el hijo de Silvia Pinal no se va a deshacer tan fácilmente de esta responsabilidad, pues existen obligaciones que tiene que cumplir con el menor. Por lo que los abogados de Mayela dicen en el comunicado, el menor hijo de mi representada fue reconocido legalmente por el señor Guzmán Pinal, y por tanto subsisten todas y cada una de las obligaciones que este tiene para con el menor. Finalmente el representante legal de Mayela dijo que las declaraciones y comunicado que lanzó Luis Enrique Guzmán carecen de cualquier sustento jurídico, y dicen, por tanto resulta que las manifestaciones hechas por el señor Guzmán carecen de cualquier sustento jurídico. Por último el defensor de Mayela aseguró que lo primordial siempre debe ser el bienestar del niño, y dicen, debe de ser siempre protegido y para el caso que no se ocupa, dicha disposición no fue debidamente observada por el señor Luis Enrique Guzmán, puesto que el menor en comento se encuentra plena y legalmente reconocido por el señor Guzmán Pinal. Así Mayela, la ex de Luis Enrique asegura que el proceso sobre las tomas de ADN no fueron debidamente hechas, y pide que el asunto se tome con seriedad sobre todo por su pequeño hijo Apolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!